¡Hola Funkonianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección NEWS. Hoy os traigo todas las novedades del mundo Funko de esta semana. De ahora en adelante intentaré subiros todas las semanas un vídeo recopilatorio con todas las novedades que hayan salido durante ella. En estos vídeos no solo veréis novedades de las figuras Funko Pop, sino que veréis novedades de todas las figuras, peluches, llaveros y otras tantas cosas de la marca Funko. Así que empezamos. Vamos con los anuncios oficiales de Funko. Buenas noticias para los que somos seguidores de Jurassic Park. Funko ha confirmado que el Rai al final no ha sido cancelado y saldrá a la venta próximamente. Nuevas figuras Funko Pop dedicadas a la película Coraline. Podemos ver a Coraline con el chubasquero, que además tendrá versión Chase. Otra versión de Coraline pero esta vez con el gato. Y de nuevo Coraline pero esta vez como una muñeca. También está el señor Bobinsky y la otra madre. Estas figuras saldrán a la venta en septiembre. Por fin ya se han anunciado oficialmente las nuevas figuras de Marvel dedicadas a Venom. Donde podemos ver varios de nuestros superhéroes favoritos Venomizados. Podemos ver la figura de Venom. Lo que sería Iron Man. Capitán América. Hulk. También está Carnage. Y luego como exclusivo de Target tenemos a Loki. Exclusivo de Walmart tenemos a Ghost Rider. Exclusivo de For You Entertainment tenemos de nuevo a Carnage. Y por último y exclusivo de GameStop tenemos a Black Panther. Estas figuras saldrán a la venta en septiembre. Nuevas figuras Funko Pop y Funko Vinil dedicadas a los Gremlins. Tenemos a Flashing Gremlin. Y a Greta. Y en el pack Funko Vinil podemos ver a Kizmo y Strike. Los Funko Pop ya están a la venta y el pack Funko Vinil saldrá a la venta en agosto. Funko puso a la venta en su propia tienda este pack triple Funko Pop de Wonder Woman Cromada. Como es costumbre en la Funko Shop este pack ya está agotado. Nuevas figuras Funko Pop y Super Cute Plus dedicadas a la película Little Shop of Horror. Podemos ver las figuras de Orin Schivello. También está Seymour. Audrey. Audrey 2. Que también tendrá una versión Chase. Y Baby Audrey 2 que será exclusivo de Target. Además como os había dicho tenemos el Super Cute Plus de 12 pulgadas de Audrey 2. Estas figuras saldrán a la venta en agosto. Ahora llegó el turno de las filtraciones. El videojuego de la WWE 2K19 tendrá una edición especial que incluirá una figura Funko Pop de Ric Flair. Algunos de los cereales Funko serán exclusivos como los que veis a continuación. El de Beetlejuice será exclusivo de Vox Lunch y el de Pennywise será exclusivo de Hawk Topic. Funko está preparando un nuevo edificio. Pero no se sabe si se están expandiendo, si podría ser esta la tienda Popa para el primer aniversario del cuartel general HQ en agosto. O simplemente es un edificio para los empleados. Aquí vemos como serán las figuras de Capitán América Venomizado y también las figuras de Hulk y Iron Man Venomizadas. Los nuevos artículos de Funko, los Pet Pop, también tendrán versiones exclusivas y versiones Chase. Así será la próxima figura de la línea Diamond. Le ha tocado a Mickey Mouse y será exclusiva de Barnes & Noble. Vistazo a la próxima figura Funko Pop dedicada a la película Pesadilla antes de Navidad. Podemos ver al Dr. Philkestein. Nueva figura de Funko Super Deluxe, Jack Skeleton con cero. De momento no se conoce la fecha de salida. Bueno, pues estas son las noticias y novedades de esta semana. No hay mucho que enseñar ya que hace poco hice el vídeo de los Fan Days donde os enseño muchas de las figuras que saldrán durante este año. Si aún no sabes lo que son los Fan Days o estás empezando en este mundo, aquí os dejo el link del vídeo para que sepáis de qué trata el evento más importante de Funko. Os recuerdo que podéis seguirnos en las diferentes redes sociales, tanto Facebook, Instagram como Twitter. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Además, si quieres estar al tanto de todos los vídeos y todas las novedades del canal, no te olvides de activar la campanita. Y ahora sí, para acabar, os dejo con un trailer más de Funko. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!